Hola niños, nuevo día, nueva clase de educación física, en la cual desarrollaremos el trabajo práctico correspondiente a la asignatura. El objetivo es desarrollar una breve rutina de entrenamiento deportivo orientada a un deporte, ya sea individual o colectivo, en donde apliques y combines tus habilidades motrices. Escoge un deporte y realiza tres ejercicios diferentes en el cual desarrolles las diferentes habilidades necesarias para ese deporte. Como mencioné, pueden ser deportes ya sea individual, como por ejemplo tenis, golf, entre otras, y deportes colectivos, como los ya más conocidos como el fútbol, el handball, el vole, el básquetbol, el rugby, entre otros y muchos más. Utiliza diversos implementos que encuentres en tu hogar. Además, y muy importante, debes ejecutar una grabación en donde se observe cómo desarrollas los diferentes ejercicios. Mencionar además el deporte al cual está orientado tu entrenamiento. Realiza una grabación desde un minuto 30 a dos minutos, en el cual debes aparecer, obviamente ejecutando los ejercicios. Envía la evidencia a mi WhatsApp o a mi correo personal. Plazo máximo de entrega, próximo día lunes 9 de noviembre. Te envío un gran abrazo, mucho éxito y nos vemos.